De nuevo, el blanco de los muros del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València se ha llenado de color gracias a las intervenciones de los artistas y grupos seleccionados en la decimoquinta edición del Festival de Arte Urbano Poliniza II 2020. Este encuentro de prácticas artísticas que organiza la UPV a través de su área de actividades culturales tiene como objeto fomentar la reflexión en torno al arte urbano en sus distintas vertientes. La finalidad básica de Poliniza II ha estado desde el origen, el apropar, la sociedad, el carrer, la vida que se dona en el día a día a la universidad. Desde sus inicios en el año 2006, este certamen ha acogido el trabajo de multitud de artistas, de renombre y desconocidos hasta el momento, dando la oportunidad a la comunidad universitaria y al público en general de conocer un arte cada vez más social que busca remover conciencias. A esa conjugación de lo nuevo y de lo conegut, pues yo creo que también es algo muy propio del saber universitario. A la edición de 2020 se presentaron más de 200 candidaturas. Finalmente, el jurado del festival eligió siete de ellas. Evidentemente la selección es complicada, complicada porque si n'hi ha siete places para 300 solicitudes y el nivel es muy bueno, podríamos decir, sin equivocar, podríamos hacer perfectamente siete o ocho polinizas, no en la mateixa cualidad, pero sí en un más que buen nivel. El carácter internacional del encuentro ha permitido que en cada edición se cuente con un país invitado, algo que este año no ha sido posible a causa de la pandemia. Normalmente hay dos o tres artistas que vienen de fuera y que son de algún país iberoamericano, y ha sido posible que estiguen vinculados en alguna universidad extranjera también, y en guanyan a venir de México, de Oaxaca, de l'estad de Oaxaca, que es un estat que es caracteriza por una inforrecencia artística muy importante, desde la artesanía hasta las artes visuales. Esperemos que el año vinent las cosas se normalicen y si no, pues cuando pueda ser. Y eso por una parte, y por la otra, normalmente es una semana tancada, pero la situación en la que estén, pues, fea poc recomanable concentrar a los artistas, mientras que los han dilatado al llarg de un mes. Partiendo de una temática y una técnica libre, los artistas seleccionados han ido plasmando sobre los muros asignados su propuesta. Las intervenciones las iniciaron Eliote y Emily Eldridge. Luego fue el turno de Mico 0034, el dúo Medianeras y Hughes. Son muy diversos. Cada uno, por ejemplo, el que tenemos aquí darrere, de Emily Eldridge, que es americana, pero vive a Berlín y también vive a Barcelona y demás, ella claramente ve de uno de los principales vectores de interés, que es el mundo del diseño gráfico. Y se nota por el tipo de trabajo, son tintas planes, muy figurativo, muy colorido. Después, n'hi ha dos o tres artistas que venen más del mundo, digamos, de la universidad, anem a dir a Xina, el que han fet bellas artes, es el otro sector también importante, y en este caso estaría en Mico. N'hi ha gente que ven más del tema del graffiti juvenil, y que después van creciendo y van depurando el tercer lenguaje y tal. Ahí tenemos a Eliote y a Chiusco. O gente que, como Medianeras, que es un colectivo, un equipo de dos dones, que pertañen a la vessant más pública, más publicitaria, más reivindicativa del mural. Por último, Slim Safon, porque Abel Iglesias, con su instalación escultórica, abordará el espacio universitario a principios de 2021. Esta imagen la tomé con mi compañera, que de hecho ella es estudiante de aquí de arquitectura, del campus, y aún no sabía que venía a pintar aquí, y quedé con ella mientras fui al TCG. Y bueno, le saqué unas fotografías de noche cuando estaba de empalme, y cuando supe que tenía que venir aquí, pues me encontré interesante el hecho de presentar esto. También, no solo el trabajo que los estudiantes hacen aquí en la universidad, sino también como todos, yo también que he sido estudiando, esas noches que hemos pasado estudiando, trabajando en casa, hasta las tantas. Terminadas las intervenciones murales, las paredes del campus de Vera lucen nuevamente atrayendo la atención del viandante, gracias a Poliniza II, el festival de arte urbano que acoge la Universidad Politécnica de Valencia.